Casi todo se ha dicho y se ha cantado alguna vez. Hemos cantado pensamientos y muchas historias, pero siempre existe algo nuevo que no se contó y en mi caso algo que nunca viajó en mi memoria. Casi todo se ha dicho y se ha cantado alguna vez. Casi todo se ha dicho y se ha cantado alguna vez. Y resulta que el amor me inunda, que mi alma se siente por ti. Nocturna y diurna. Nocturna y diurna. Gracias. 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 Gracias.